Música Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú ¡Buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona La Liga de Javier Tebas denunciará los insultos racistas a la Minyamal ¡Santiago Bernabéu! ¡Vamos a por ello! Pues bien, la Liga denunciará los intolerables insultos racistas a la Minyamal en el Clásico La patronal toma cartas en el asunto tras el episodio en el Santiago Bernabéu La Liga ha anunciado este domingo por la mañana, pocas horas después de la finalización del Clásico en el Santiago Bernabéu que denunciará los intolerables insultos racistas a la Minyamal por parte de algunos aficionados merengues Ante los hechos ocurridos durante el transcurso del partido del Real Madrid contra el Barcelona en el que se han observado intolerables conductas racistas La Liga denunciará de forma inmediata los insultos y gestos racistas recibidos por los jugadores del FC Barcelona ante la sección de odio de la Brigada de Información de la Policía Nacional informando de ello al excelentísimo fiscal de sala coordinador de la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado La Liga condena enérgicamente estos hechos sucedidos en el Santiago Bernabéu y continúa firme en su compromiso de erradicar cualquier tipo de conducta racista y odio dentro y fuera de los estadios En el deporte no hay lugar para esta lacra ha anunciado la entidad persidida por Tebas Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona El Real Madrid obligado a emitir un comunicado oficial sobre los graves insultos racistas a la Minyamal El Real Madrid emitió un comunicado oficial tras insultos racistas a la Minyamal en el Santiago Bernabéu donde el delantero del Barça celebró el 0-3 en el minuto 77 del Clásico ganado 0-4 ante el Real Madrid Vete al semáforo a vender pañuelos además de insultos más graves referidos a su color fueron algunas de las expresiones que se escucharon nítidamente en vídeos que circulan por las redes sociales El Real Madrid condena de manera rotunda cualquier tipo de comportamiento que implique racismo, xenofobia o violencia en el fútbol y en el deporte y lamenta profundamente los insultos que unos pocos aficionados profirieron anoche en uno de los cornes del estadio comienza diciendo el comunicado del Real Madrid un comunicado que finaliza asegurando que el Real Madrid ha abierto una investigación a fin de localizar e identificar a los autores de estos lamentables y deleznables insultos para poder adoptar las medidas disciplinarias y judiciales pertinentes Y ahora mismo tengo una pregunta ¿Cerrarán esa grada del Bernabéu como ya cerraron la de Valencia y la del Wanda? A ver qué pasa Vamos mejor con mi reacción a la humillación del Barça y el Real Madrid en su casa el Santiago Bernabéu Vamos a por ello Barça con el control del partido ahora, minuto 3 del partido y ya está el Barça controlando y el Madrid jugando a contragolpe en su campo señores delante de 80.000 madridistas una auténtica vergüenza mundial delante de 80.000 madridistas en el Bernabéu está jugando al contragolpe yo de verdad, yo es que no entiendo nada Buena, 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 buena ahí está el gol del Barça ahí está el gol del Barça ahí está el gol del Barça bien, bien, bien la mí bien, bien la mí bien, bien, Pedri buena tío cuidado con perder el balón cuidado, cuidado no se puede perder el balón ahí cuidado, que el Madrid jugando a contragolpe ya jugando al contragolpe qué vergüenza tío qué vergüenza en su campo en su campo con Mbappé con todos los fichajes de 200 millones para arriba y jugando al contragolpe con Canteranos me daría vergüenza vamos cuidado, cuidado nada fuera de juego hostia, qué susto tío qué susto tío es que para rirse fuera de juego fuera de juego fuera de juego pero no entró no entró el balón no entró el balón la sacó en Equipedia hostia esto es de infarto esto es de infarto amigo esto es de infarto tío esto es esto no es para corazones delicados aviso a navegantes al Madrid repartiendo patadas a María clarísima a Chumini clarísima le va a quitar el tobillo a Pedri nada barra libre barra libre tío barra libre barra libre el Madrid está el Vinicius no hay nada se abraza con el otro no hay nada nada salió el balón gracias Jut gracias gracias Jut muy bien muy bien gracias pero vamos a ver es que no sé de qué se queja el Vinicius es que de verdad tío no sé de qué se queja si eres quien abraza a cubar si es él como está acostumbrado a que le piten de todo como está acostumbrado pues claro como está acostumbrado pues claro buena 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 don ay 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 bien 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 vamos para que esta no es nada no eso no pasa nada no es tarjeta Vinicius falta por detrás mira 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 ves que vergüenza tío que vergüenza tío que vergüenza que el fuera de juego con esta gente es muy complicado muy complicado muy complicado y con esta gente arriba de verdad tío es que para empezar están jugando con 12 o sea a Vinicius no se le puede tocar cada vez que toca se queja y presiona al árbitro entonces el jugador en el bar me va a sacar a María ya están jugando acojonados vamos a ver si fuera de juego esto no fuera de juego fuera de juego fuera de juego fuera de juego no 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 fuera de juego anulado anulado no 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 fuera de juego clarísimo ya lo verás fuera de juego fuera de juego Fuera de juego Vamos a ver si lo dan Fuera de juego, tío Lo han dado, vida ¡Hostia! Pero si es fuera de juego Me cago en la hostia ¿Dónde está la repetición? Ah, claro, hostia Es que no sé, es que no sé Ya no veo nada, ya no veo nada ¡Claro, fuera de juego! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vamos, joder! No vi ni el gol, es que estoy Vamos, estoy de los nervios Es que veo que estamos jugando con 12 Y es la verdad Son los sentimientos que tengo ahora mismo ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, cantar el gol antes de tiempo Venga, vamos Están crujiando a los jugadores del Barça con faltas Ni una María Palmadri Ni una María Palmadri Ni una María Palmadri Mira, Lewandowski en el suelo Rudi que le ha metido un planchazo en la espalda Vamos, para romperle la espalda Nada Barra libre Barra libre Barra libre Ni una tarjetita Claro, porque está con ellos Está con ellos Está con ellos Gol Gol ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos, hostia! ¡Ahí va! ¡Ahí va el primero! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Bien, tío! ¡Bien! ¡Bien! No hay fuera de juego Yo creo que no hay fuera de juego Yo creo que no hay nada Es gol, es gol, es gol A ver Yo creo que es gol Gol Gol, gol ¡Vamos, vamos! ¡Gol, tío! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lewy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Venga, a la cueva! ¡A la cueva! ¡Venga! ¡Esconderse a la cueva! ¡Vamos! 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 ¡Ya está! ¡Clásico, vamos! No se puede escapar este clásico Este clásico no se puede escapar ¡Vamos! ¡Qué golazo, tío! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, tío! ¿Cómo está el Barça? ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Imparable! ¡Vamos! ¡Gol, tío! ¡Mejor delantero del mundo! ¡Ahora mismo el mejor delantero del mundo! ¡Con números! ¡Con números! ¡Robel Lewandowski! ¡Con números, tío! ¡Venga! ¡Esto es el Barça de Flick! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Vamos! El baño táctico que le dio ahí el Hansi Flick a Ancelotti se va a quedar en la historia de los clásicos y por cierto ayer se vio la verdadera cara de Carleto amenazando de malas maneras a nuestro entrenador Hansi Flick de auténtica vergüenza y ahora seamos con el temazo principal como sabemos mañana se va a entregar el galardón del Balón de Oro 2024 y a pesar de que Vinicius es el favorito para ganar el Balón de Oro mañana muchas voces de autoridad en el mismo el mismo France Football la revista que entrega el Balón de Oro piensan que el ganador del Balón de Oro 2024 debería de ser nuestro crack canterano Lamin Jamal por todos los récords que está rompiendo este año el último ayer siendo el futbolista más joven del Barça enmarcar en el Santiago Bernabéu yo como dije antes y lo voy a volver a repetir hasta que no vea con mis ojos el futbolista sujetando el Balón de Oro mañana voy a seguir pensando y creyendo que el Balón de Oro 2024 lo puede ganar perfectamente Lamin Jamal porque es el futbolista que más lo merece en estos momentos estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre fuerza nuestro crack mundial y mejor jugador del mundo Lamin Jamal y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos adiós Vamos.